¡Un aplauso! ¡Ya nomás! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Hallo Lea María Luis! ¡Hallo Lea María Luis! Santa con un mero más. ¿Cómo ven Mariani? ¿Cómo ven Mariani? ¿Vente compadre? ¿Y Carlos? ¿Ahí viene Carlos? ¿Vente? 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 ¿Hay que bajar los tubores? ¿Ven? ¿Es el problema? ¿Es el problema? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vale a las doce? Sí. ¡Más querido! ¡Más querido! Los niños aquí de Millacitor. Mejor día no se podía. ¡Venganse! Hacemos la foto de este lado en los juguetes. ¿Sí no? ¡Gaby! ¡Qué onda! ¡Guau! ¡Gaby! ¡Carlos, métete más! ¡Qué guay, guay! ¡Qué guay, guay! ¡Santa, santa! ¿De qué lado? ¡Puros chigones! ¡Eso! ¡Y un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Muy gano! ¡Sí, vamos! ¡Pasamos! ¡Aguas! 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 ¡Aquí! ¡Aguas! 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 ¡No vamos a guardar la cava! ¡Aguas! ¡Magicida! Agradecemos su presencia a todas y todos en día de hoy a esta visita y donativo de Saúl El Camino Álvarez al Gobierno del Estado de Nuevo León para los niños de Luis Capullo. Saúl El Camino Álvarez, el mostrador número uno, linda política de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Con la costa ahí, pero ya se perdió. ¿Qué es la ruta? Señoras y señores, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a este gran evento, visita y donativa de Saúl y el carrero Álvarez, al gobierno del Estado de Nuevo León para los niños de 10 capullos. El día de hoy nos acompaña Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. A boca de la noche, su discurso, Mariana Rodríguez Cantú, titulada de la República. Los acompaña Saúl y el carrero Álvarez, el gobernador del mundo, y el gobernador del mundo. Asimismo, los acompaña Carlos Bremer Gutiérrez, director general de AUSD. En estos momentos vamos a escuchar el mensaje del señor gobernador Samuel García Sepúlveda. ¿Cómo están? Compadre, bienvenido a tu casa en Nuevo León. ¿Han estado muy contentos? ¡Sí! En serio que para todos los que te admiramos, es un placer, una amistosa mañana de hoy en Nuevo León, recibirte en este palacio. Pero además, que lo hagas para este fin noble de ayudar a los niños de Nuevo León, estamos en deuda contigo. ¡Un fuerte aplauso para el carreros! Como campeón de campeones, todos los títulos unificados aquí en Saúl Álvarez. Es un orgullo para todos los mexicanos. Y ahorita que llegué a decirle, me voy a pelear, me dije, no, me digo, hoy no. Hoy va a dar unos regalos. Pero que eres el mejor del mundo, tú puedes definir, afuera también. En serio, lo que haces con gente mexicana que está en situación complicada, las becas que das, los regalos a nuestros niños y niñas que tienen algún pedito de salud, el que salgas tú y te pongas los guantes con estos mexicanos que están en los barrios, habla mucho de tu personalidad. Por eso es un placer tenerte en tu casa, aquí en el Palacio de Gobierno, y sobre todo que llevaste con Santa, manejando tu camión, porque acá también maneja, y trae 5,500 juguetes para ti. ¿Una persona que es mexicana? ¿O marrón? ¿O cuántas de vos? ¿O no me queda más que, a nombre de Nuevo León, que se ha hecho una feliz Navidad, que sigan los éxitos, y que siga siendo el mejor nuevo. Un aplauso para Canelo, por favor. Agradecemos el secretario de la Guardia Nacional Constitucional del Estado de Nuevo León. En estos momentos vamos a escuchar a Saúl Canelo Álvarez, el monseador número uno, y una feliz Navidad del Estado de Nuevo León. Gracias. Gracias. Gracias a lo que se preguntó, a la Guardia Nacional Constitucional del Estado de Nuevo León. Gracias. 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 Algunas personas pidieron barrio. Los regalos. Compañera, voy a pasar para allá. Voy a pasar. Sentados. Despacito. 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 Listo. Despacito. 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 ¿Cómo es en nuestra mesa? Gracias por ver el video. 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 Gracias.